Un kit por cada familia que a tu gente vea. Ahora no sabes que tú encuentras a la gente en el principio. A veces hago que por años mencionas allá antes porque están los rumores, están las conversaciones. Aún puede aportar que están bajando por las añades. De acuerdo a las posibilidades, por eso como el tipo de la municipalidad allá. A veces las dos y tres católicos. A veces las cuatro zentapias al día entonces, a veces comprendían que tenía una cosa que había conmigo. A veces no tenía una cosa que había conmigo, había que tratar de las soluciones. Pero con la crítica, con la maldad, había que construir un mundo de comunidad. Se llamaban el banantismo a los colores. momento en el coste de la unidad 8 por la mitad como tabanino de la causa porque iba a ir la situación y la situación más adelante y entonces sobre todo la unidad con la maldad a la fuerza ¡Gracias!